¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Callazo desde Atlanta, Georgia. Nos acompaña la embajadora Carolina Zaragoza, quien es directora de Servicios Consulares de la Cancillería de México. Bienvenido, embajadora. ¿Qué tal, Elidip? Muy buenos días. Muy buenos días. En primer punto queremos destacar que la visita del embajador y pues la entrevista que le vamos a realizar es en cuanto a la amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump. Pero dejemos que ella nos explique por qué está acá, embajadora. Bueno, Eli, nosotros estamos llevando a cabo una estrategia a nivel nacional por parte del gobierno de México y fuimos desplegados a diferentes ciudades, a diferentes estados de la Unión Americana. Otros colegas se encuentran en Texas, otros en California. A mí me tocó venir acá a Georgia, Eli, con el objeto de apoyar el reforzamiento de ya las acciones que están llevando a cabo nuestros consulados. Por ejemplo, aquí el Consulado General de México en Georgia ha estado desplegando acciones de una estrategia también muy importante, como es el reforzamiento de nuestras visitas a los centros de detención. El Consul General con todo el equipo de protección han estado y haciendo presencia en los centros de detención y esto se debe a poder estar entrevistando a todos nuestros connacionales, saber en qué situación se encuentran y mantener una comunicación permanente con las autoridades migratorias. Esto para nosotros es sumamente importante. Yo vengo a reforzar un tanto también esas acciones, entrevistarme con autoridades y también sostener reuniones con liderazgos hispanos. ¿Por qué? Porque todos apoyan de esta forma a que nuestra comunidad se sienta un tanto segura. Sabemos que hay cierto temor, que tienen mucha preocupación. Queremos llevar estos mensajes hacia nuestra comunidad para que sepan que está el Consulado General de México actuando de manera inmediata, que deben de conocer sus derechos, que deben de tener un plan de emergencia y qué es lo que deben de hacer en caso de que sean detenidos. Entonces, es una estrategia en tres vertientes. Lo que ya hace la red consular en estos casos, cuando haya algún operativo migratorio, la estrategia en una segunda vertiente es que nuestros consulados en la frontera estén totalmente atentos, alerta de que se cumplan con los arreglos de repatriación local que nosotros tenemos suscritos con las autoridades estadounidenses y una tercera vertiente es lo que estamos haciendo al interior de la República Mexicana. Es decir, nuestras delegaciones de la Cancillería, que están en diferentes estados de la República Mexicana, sus departamentos de protección están atentos para que en caso de que se dé algún tipo de deportación, como lo mencionaron de forma masiva, podamos detectar casos que posiblemente debido al movimiento tan rápido que hicieron de todas las personas que detienen, lleguen al territorio nacional y si hubo algún problema, alguna separación familiar o algún arresto arbitrario, alguna violación de los derechos civiles, de los derechos constitucionales, podamos detectarlas y en ese momento iniciar todo un esquema de litigio estratégico. Entonces, toda la red consular aquí en Estados Unidos está alerta, está pendiente de lo que esté sucediendo. Puedo comentar con ustedes que hasta el momento no ha habido ningún tipo de práctica inusual con relación a estos operativos migratorios. Todo ha sido dentro de los parámetros, digamos que son normales, no se ha presentado en ninguna parte de los Estados Unidos, hasta donde tenemos el día de hoy reportado, nada inusual. Y justamente hablabas de que se encuentran trabajando en esta estrategia a propósito de estas redadas masivas, y esto no lo decimos nosotros, no lo dice el Consulado de México, la Cancillería de México, sino lo dijo el propio presidente Donald Trump. Pero entendemos, manejamos que se reunió ayer con efectivos de ICE o con funcionarios de ICE acá en Atlanta. ¿Usted puede decirnos si ellos consideran que estas redadas han sido masivas? ¿O ustedes tienen reportes de que las deportaciones han sido masivas, tomando en cuenta la palabra que el mismo presidente Donald Trump ha utilizado? Ayer efectivamente tuvimos una reunión, el Consul General de México aquí en Atlanta, y conjuntamente estuvo nuestra Consul General de México en Las Carolinas, porque el sector que cubre las oficinas de ICE en esta zona abarcan hasta Las Carolinas. Esta reunión que tuvimos, puedo comentarles que fue en un ambiente bastante cordial por parte de los oficiales de ICE, y la información que nosotros obtuvimos es, ellos están haciendo sus operaciones y sus operativos normales, sin ningún agregado en el sentido de que vayan a hacer alguna situación fuera de lo normal, algo masivo no. Entonces, estamos tranquilos, digamos, en ese sentido, contamos con esta información que para nosotros es muy, mucho, muy importante, y los objetivos, digamos, el foco poblacional al que dirigen estos operativos migratorios, que son de alguna manera los normales que hacen ellos, van dirigidos a personas que tienen antecedentes criminales y tienen una orden de deportación, que no han salido del país desde que se les aplicó la orden de deportación, no han salido de este país, y por lo tanto, pues están sujetos a que sean removidos. Entonces, estos operativos migratorios de ICE van dirigidos a esas personas exclusivamente. Queremos que nuestra comunidad, pues, también actúe, que sabemos que está un tanto preocupada, que hay miedo en la comunidad, pero nuestra labor es asistirlos, orientarlos, proveerles de información. El consulado aquí en Atlanta ha estado mucho, muy activo en los medios de comunicación, informando a nuestra comunidad cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen que hacer en caso de que sean detenidos por la autoridad migratoria. Se les ha pedido que den su nombre, su nombre completo, ¿verdad?, pero que no hablen sobre su situación migratoria, que pidan que vaya a un abogado, deben de traer consigo, es una recomendación que hacemos, que traigan consigo el teléfono de algún abogado migratorio, que sea de su confianza, o que se acerquen al consulado para recibir esa orientación, y también que soliciten, ellos tienen que exigir la notificación consular, es decir, que pidan que el consulado vaya a visitarlos, que vaya a verlos, de tal manera que nosotros pues hacemos esta labor inmediatamente, se revisan nuestros compañeros de protección, van a los centros de detención donde se encuentren nuestros conacionales, y puedan hacer levantar ya sus casos, ver qué situación tienen, y a través también de nuestros abogados, comentarles a ustedes que el gobierno de México tiene una red de 300 abogados en todo Estados Unidos, que están atentos también para que, si los consulados presentan algunos casos especiales, inmediatamente van a estar apoyando a los conacionales. Entonces, se han establecido también grupos de respuesta rápida, con organizaciones locales, liderazgos hispanos locales, y con otras organizaciones que sabemos, tienen un gran peso aquí en el área de Atlanta, en el área de Georgia, Tennessee y Alabama, para estar pendientes, en caso de que hubiera algún tipo de detención, inmediatamente poder actuar el consulado, con los protocolos de atención inmediata, y revisar los casos de los conacionales. Entonces, otros temas que también nosotros estamos trabajando, es a través de los consulados móviles, consulados sobre ruedas, porque son como nuestros brazos, digamos, nuestros brazos, que van hacia los lugares a donde se encuentra nuestra comunidad. Los consulados sobre ruedas, les puedo comentar que, en esta semana se encuentran hasta el día de mañana, en Nashville, Tennessee, estos consulados sobre ruedas, además de proporcionar documentación a mexicanos, también hacen una atención integral, porque atienden casos de protección, revisan cómo está la situación, hasta ahorita no nos han reportado tampoco ningún tipo de incidente en esa zona, y dan orientación. Tenemos también los móviles, que también son integrales, se les da información sobre cuestiones de protección, de conozca sus derechos, ¿verdad?, y de hacer los planes de emergencia. Esto, Eli, es bien importante, y quisiera yo recalcarlo, por el hecho de que muchos de nosotros tenemos hijos, que posiblemente ya están nacidos acá, o aunque no hayan nacido acá, tenemos los hijos en la escuela, y si me detienen las autoridades migratorias, yo debo de prevenir que pueda yo haber dado la custodia, a través de poderes notariales, etcétera, a algún familiar, algún amigo, alguna amiga, que sean de mi confianza, para que, si hay una situación así, ellos puedan actuar en favor de mis hijos, y ya después, dependiendo de mi situación en la que yo me encuentre, poder decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, pero que haya una acción inmediata. También se les recomienda tener sus documentos bien guardados, en lugares convenientes, y que estén con los teléfonos del consulado, pues, a la mano. Ahorita, con esta, en estos momentos, que también nos apoya muchísimo la tecnología, contamos con una aplicación que se llama Mi Consulmex. Esta aplicación, mi anuncio que generalmente hago es, en la palma de su mano, van a tener todas las representaciones de México en el mundo, y en espacial, a todos los consulados de México, aquí en Estados Unidos. Esa aplicación, no nada más te dice, el domicilio o el teléfono del consulado, sino los servicios que nosotros damos, y también, qué hacer en cuestiones de detención, ya sea de la policía, o de la detención de algún oficial de migración. Usted da consejos, y puedes también acceder a otro sistema telefónico, que tenemos un call center, que es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, que está abierto a las 24 horas, los 365 días del año. Pueden llamar, pueden solicitar la información, o pueden ahí mismo decir, mi familiar, mi esposo, mi hermano, fue detenido en Georgia, en tal lugar, y yo necesito que me ayude el consulado. Entonces, ahí, ese centro de información, inmediatamente pasa, todos los datos al consulado, para que nosotros empecemos a actuar. Entonces, tenemos ya toda una gran red de información, en todos los Estados Unidos. Nosotros queremos que llegue todo esto, y por eso agradecer a Mundo Hispánico, que nos abren este espacio. A usted, para venir. No, pues gracias, Eli, para poder informar a nuestra comunidad. Esto es crucial, es esencial, que cuenten con toda la información, pues ahora sí, que lo más inmediato posible. Yo quiero destacar de lo que usted comentó, comentó que los consulados, tienen a su disposición, 300 abogados. ¿Todo el mundo puede acceder a estos, a esta ayuda legal? Lo que nosotros hacemos, cada consulado tiene sus representantes legales, ¿no? Y el departamento de protección, el encargado de protección y su grupo de trabajo, revisan los casos que están llegando, y de ahí se define los que van a hacer, pues ahora sí que van a requerir de representación legal. Se hacen las consultas con los abogados, y de inmediato se ve. Por ejemplo, si tenemos jóvenes DACA, que también esto es una de nuestras preocupaciones esenciales, ¿no? Jóvenes DACA que tengan, estén en una situación de vulnerabilidad, van al consulado, se revisa su caso, y puede haber esa representación legal, de manera inmediata. Lo mismo sucede cuando hay separaciones de familia. dependiendo de los casos de la magnitud del mismo, se les da los apoyos requeridos, ¿no? En algunas ocasiones, lo puedo comentar aquí, a veces los mismos compañeros de protección con alguna llamada telefónica pueden solucionar inmediatamente el caso. Entonces, ya no va a haber necesidad de la intervención de un abogado. dependiendo de la magnitud del caso, se va atendiendo. Entonces, todos estos 300 abogados, pues, están en todos los Estados Unidos, porque los consulados son los que tienen esa representación legal directa con los abogados de sus zonas, ¿no? Y también tenemos otra figura que se llaman abogados consultores. Ellos son un grupo de 100 que, como su nombre lo indica, consultamos los casos. Y ellos nos dicen, consul, mire, se tiene que hacer tal o cual, tomar tal o cual decisión, hay que ir a corte o no hay que ir. Nos dicen, nos dan su diagnóstico y nosotros ya procedemos conforme a eso y podemos hacer ya también la representación legal si es necesario. Ya casi para finalizar, embajadora, vamos a hablar un poquito sobre el consulado sobre ruedas, hasta cuándo va a estar en Nashville, tengo entendido que en este momento se encuentra allá, hasta cuándo va a estar y pues entiendo también que hay una jornada sabatina del consulado general de México en Atlanta, pues, este 20 de julio. Cuéntanos un poco acerca de esta jornada, qué pueden hacer, qué servicios exactamente va a prestar, como es una jornada especial, qué es lo especial de esta jornada. Bueno, sí, tenemos en el consulado general de México este consulado sobre ruedas que va a estar en Nashville, y ahorita les comento que está en la Casa de Dios USA, allá en la ciudad de Nashville, Tennessee, y estuvieron ya desde el 16 de julio hasta el día de mañana, 19 de julio. Todo lo que ellos proporcionan, pues, es documentación a mexicanos, matrículas, pasaportes, y también lo que son las credenciales del listo nacional electoral del INE, pero son consulados integrales, cuando decimos integrales, es que proporcionamos también información sobre cuestiones de protección consular, asistencia, buscar algún tipo de caso de protección, si se presenta con nosotros alguna situación de violencia intrafamiliar, o que hubo alguna detención, o que a los niños se los llevó en DPS, por ejemplo, entonces, qué es lo que tiene que hacer la familia. Se les da la asistencia consular, también se les informa, tenemos toda una serie de ventanillas comunitarias que les llamamos nosotros, de cómo, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, aunque suene, a veces dicen, ¿cómo es posible que no puedan abrir una cuenta de banco? Tenemos una realidad que esa es, entonces, proporcionarles toda esta información, empezar a ahorrar para la escuela de los hijos, ahorrar para comprar un auto, una casa, etcétera, entonces, toda esta información, tanto de salud, de educación, de educación financiera, se las damos en los consulados sobre ruedas, en los consulados móviles, y en la jornada sabatina, lo acaba de mencionar, lo acabo de mencionar, Eli, el 20 de julio, tenemos en el Consulado General de México jornada sabatina, que también es una jornada integral, en donde nos van a proporcionar información importante, por eso queremos que se acerquen al consulado, que estén siempre en contacto con el consulado, que vean, conozcan los programas que tenemos para que se beneficien, porque es para ellos, es para la comunidad. Muchísimas gracias, y por último, bueno, quisiera que le enviara un mensaje a toda nuestra audiencia, a toda la comunidad que nos está viendo y que de pronto se encuentra pues en tensión, por decirlo así, en medio de este gran anuncio y esta gran expectativa, comparta un mensaje con todas estas personas que la están viendo hoy. Muchísimas gracias, agradecer a Mundo Hispánico el que nos haya abierto la puerta el día de hoy y comentarles a toda la comunidad. Sabemos que estamos en una tensa calma, pero hay que actuar, necesitamos tomar los primeros pasos y prevenir, prevenir cualquier situación, por eso es que los invitamos al consulado general de México a que se orienten, a que conozcan cuáles son sus derechos, qué es lo que deben de hacer para cuidar de ustedes y de sus familias. Están ahora sí que los números en las pantallas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, ir al consulado o asistir a nuestros consulados sobre ruedas, consulados móviles y a la jornada sabatina que tendremos el 20 de julio. Comentarles que el gobierno de México hace esfuerzos extraordinarios también para poder atender todos sus casos y por favor cuidarse, no evitar pues situaciones que los pongan a ustedes en riesgo y estar siempre bien informados y pues qué mejor que a través del mundo hispánico. Muchísimas gracias embajadora, directora de servicios consulares de la Cancillería Mexicana, muchísimas gracias por toda la información y por toda la importante información que nos dio este jueves con nosotros acá en Mundo Hispánico. Sigan conectados al Mundo Hispánico, estaremos dándoles toda la información. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. So the wall is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine, can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.